Improvisar es un proceso de creación espontánea donde la construcción de la melodía se rige por dos parámetros básicos, consonancia con el acompañamiento armónico y sincronía con el pulso o tempo. A continuación, en este video podremos observar cómo desarrollar nuevas ideas desestabilizando la sincronía entre la melodía y el pulso o tempo. ¡Suscríbete al canal! Como pudimos observar, en pequeños fragmentos la melodía pierde y recupera poco a poco la sincronía con el pulso. Esto se da gracias a la utilización de figuras rítmicas con valores irregulares interpretadas con un pulso inestable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!